Hola a todo el club de fans de Aguabella, Aguabella solo hay una suenancia y casero de la garotinha y estoy super feliz de presentar a nuestra nueva integrante Leslie para todos ustedes Un saludo para toda la gente que nos apoya, muchas gracias Que enseñe producciones y todos los chicos guapísimos y guapísimas del club de fans solo hay una Aguacitos Chao Gracias